Música Cuando yo supe que el récord mundial anterior en el área de 530 kilogramos y que ahora lo quería romper una tonelada, no les miento que me dio un poquito de calor frío, una tonelada de camarón y por eso fue que nos pusimos a trabajar nuevamente 5 semanas antes para que esto fuese algo hermoso desde todos puntos de vista. Y no nomás por una tonelada, fueron 1160 kilogramos de camarón. Todos los días trabajamos y en los días de descanso, ¿qué hacemos? Rompemos récord mundiales. A ver el guapo que en el mundo quiere romper, es simplemente elaborar la copa para romperlo y a la que despedida. A la vista, que suba, que suba, que suba. Tu forma de nadar, estilo natural.